Se reconoce la historia que tiene la Academia y también el trabajo que existe de los otros directores. Nos sentimos orgullosos porque detrás de esta actividad existe un trabajo que resalta también la formación de los oficiales alumnos. Están siendo capacitados de acuerdo a las últimas enseñanzas académicas y educativas de nivel superior. Esta Academia que ha sido un tremendo aporte al perfeccionamiento de los policías de investigaciones de Chile. Y también destacar muy especialmente el homenaje que se le ha rendido al exdirector y al señor Nelson Meri. Él, como lo manifestó, supo rescatar y supo reposicionar a esta institución, al lugar que hoy día tiene dentro de la República, que está dentro de la institución más respetada, no sé, todo en nuestro país. Estamos celebrando 40 años de la Academia Superior de Estudios Policiales, de la cual yo también soy exalumno. Y hoy día hemos hecho un acto de reconocimiento muy merecido a un exdirector, a don Nelson Meri Figueroa, quien cumplió el cargo de director general por más de 11 años. A partir de su gestión, esta policía empieza a resurgir desde la ceniza con un plan Fénix. Y también estaba siempre ligado a la docencia y a la formación de oficiales. Muy agradecido. Esperaba no emocionarme con las palabras que tiene el director general y con la situación misma, pero igual me emocioné lo que explica que a pesar de la edad todavía soy humano. Tener claro que somos una policía investigadora y todos tenemos que estar en ese rol. El fervor policial, la mística policial, esa llamarada que dije yo, que anillan el espíritu y que sale, eso jamás debe perderse.